Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal de hoy, viernes. Recuerde que mañana, solamente por YouTube, también va tu horóscopo personal. Así es que mañana, búscalo por YouTube, José Canalda, tu horóscopo del sábado. Aries en tierra, todo lo feo, lo triste del ayer, y enfréntate valientemente a tu hermoso presente. No sigas atada por pena, por lástima o compasión a seres que te atrasan, que te invalidan, que te perjudican. Son muchos lo que se recuestan de ti y se aprovechan de tus talentos, de tus habilidades. Tus números de suerte son el 18, el 41 y el 25. Tauro, los caminos hacia tu mayor satisfacción serán por medio de la metafísica y los contactos o viajes al extranjero. Tu mundo sentimental se sacude con seres diferentes que te harán ver la vida de manera distinta. Habla de corazón a corazón y clarifica dudas y sospechas. Haz aquello que te dicta tu corazón y en el amor, llámala, búscala. Tus números de suerte son el 24, el 86 y el 6. Géminis, te impones por tus habilidades y obtienes laureles donde ayer fracasaste. Ciérrate a toda energía negativa que pueda estarte rodeando. Deja que tus antenas psíquicas te digan qué y quiénes te convienen a tu lado. No firmes documentos que no estén claros para ti. Lee entre línea y cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 22, el 60 y el 86. Cáncer, te superas en aquello que te ha costado trabajo. El romance y la pasión embellecerán tu existencia como nunca antes. Lánzate a lograr lo que deseas, tanto en el plano sentimental como profesional. Despierta a tu amante interior. Ámate, mímate y sé feliz sin depender de nadie. Tus números de suerte son el 11, el 26 y el 86. Leo, tomarás riesgos calculados y la buena suerte te va a acompañar. Tu imagen pública se enriquece y te valoran. Te respetan como nunca antes. Harás aquello que satisfaga tu alma y enriquezca tu espíritu. Sigue estudiando, cultivándote, superándote. Tu buena estrella te va a llevar a apostar y a ganar. Estará dichosa, sobre todo en los juegos y en el amor. Tus números de suerte son el 5, 86 y 19. Virgo, no seas víctima fácil de manipuladores, de oportunistas. Dale tiempo a toda relación amorosa a que madure y puedas conocer que se esconde detrás de una cara simpática o bonita. Tu vida sentimental se colma de emoción y sensualidad. Cuídate de caer en relaciones tóxicas o enfermizas. Tus números de suerte son el 20, el 86 y el 60. Libra, te llegan ofertas de cambio de empleo, pero no decidas nada nunca bajo duda o confusión. Estudia bien lo que te ofrecen y luego decides poniéndole atención con toda tu mente y tu corazón. Cuando menos lo esperes, dinero no ganado por ti, llegará a tu bolsillo, a tu cartera, pero tienes que cuidarte. Personas chismosas, envidiosas por hacerte daño a ti. Y tus números de suerte son el 45, 86 y 60. Scorpion, si ya has probado y fracasado en tu búsqueda de amor, por fin te tranquilizas, ya que alguien muy especial llegará a tu vida. Saca tiempo para reflexionar y meditar sobre tu presente, sobre tu futuro. Únete a almas afines, gente de altura espiritual, personas que te den y no que te quiten. Tus números de suerte son el 9, el 30 y el 86. Sagitario, vive en unión, esa unión constante con tu fuerza interior. O sea, con el Cristo que vive en tu corazón, las más duras y difíciles educativas lecciones ya las has aprendido. Recuerda que lo que hoy tienes, te lo has ganado por tus verdaderos méritos. Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a viejos males. Tus números de suerte son el 35, el 18 y el 1. Capricornio, vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Encontrarás alegría en las cosas insignificantes y le darás valor a lo que aparentemente ignorabas. Empezarás a enriquecer tu vida con nuevos intereses y ocuparás de embellecerte, rejuvenecerte y mejorar en todos los aspectos. Este fin de semana, ponte bella, sexy, seductora, coqueta y tus números de suerte son el 20, el 60 y el 86. Acuario, lo que sufriste por amor te será recompensado. Estarás más selectiva en tus relaciones sentimentales y personales. Coquetearás, revolotearás, pero tu mente y tu corazón estará en encontrar a alguien estable, maduro, con quien puedas compartir tu vida. Suerte en el amor, pero deja la timidez. Llámalo, búscalo. Tus números de suerte son el 50, el 64 y el 86. Pisis, las dificultades y pruebas vividas en nombre del amor acaban. Desarrollas talentos en YouTube José Canalda. Intereses se multiplican. Tu mundo social experimentará una transformación profunda y duradera. Ahora quedará a tu lado quien realmente te valore, quien realmente te quiera. Tú sabes que esa persona te adora, te quiere y te venera. Cuídate en el amor. Todavía estás a tiempo. Y tus números de suerte son el 16, el 8 y el 29. Hasta mañana, sábado, viene de nuevo tu horóscopo personal. Mañana otra vez. Hasta mañana, si Dios quiere.